El abogado de Mikhail Khodorkovsky ha presentado un recurso preliminar en espera de los detalles de la sentencia que condena al magnate ruso a otros seis años más de cárcel, un veredicto que la opinión pública rusa cuestiona sin reservas. Es vergonzoso que el sistema de justicia no sea igual para todos. Mi opinión sobre este caso es que todos los oligarcas ganaron su dinero más o menos de la misma manera, incluyendo a Mikhail Khodorkovsky. Pero el hecho es que él es el único que está siendo procesado y eso demuestra que existe un doble rasero. Algunos analistas señalan los cambios en la percepción de la gente de la calle entre el primer y el segundo proceso a Khodorkovsky. La actitud general hacia Khodorkovsky esta vez es mucho más positiva y la actitud hacia el Kremlin mucho más negativa de lo que solían ser durante el primer proceso. Dentro y fuera de Rusia se resiente la imagen del país. La opinión generalizada es que el proceso es una farsa, un castigo personal de Putin a su enemigo político por haberle desafiado y apoyado a la oposición.